muy buenas y caballeros y bienvenidos una vez más a la mazmorra de feedemaskomis.com regreso con Larry hola buenos días seguimos buscando a jota todos como buscando a nemo pero cambia nemo por jota y un pez por un humano que está en la playa ahí de está con el mojito el jojito pues jodido lo tiene venimos a hablar y voy a decirlo sin tapujos de probablemente la mejor película que nos ha dado este siglo ya cada uno cada cual ya se puede ir del del vídeo si está en contra así que ese es el nivel vale importante no hacer después de que tampoco la película es spoileable y va a ser más un debatecillo o una cosa así que lo que es una crítica es en línea general a mí me parece un 10 a nivel de todo sea nivel de dirección a nivel de fotografía a nivel de narración a nivel de música a nivel de actores a nivel de monte montaje a nivel de fotografía o sea me parece la una película perfecta o sea perfecta a mí me parece una proeza audiovisual que es el título que le he puesto a la crítica del de cinema comics.com y creo que es la mejor película de nolan sin ser la mejor historia del cine de nolan más o menos en mi resumen general yo lo único que voy a decir es que hay que ir a verla en cine y con la pantalla más grande posible y que es una experiencia audiovisual y luego que que el cine puede ser o arte o espectáculo pero hay veces que el arte choca con el espectáculo y eso no lo han antes y ahora a mí no me parece es un espectáculo visual tío es que no pero eso es arte y es espectáculo y disarte es un mix ha conseguido la que menos me parece espectáculo de él tiene espectaculares yo creo que que el tío ha hecho el siguiente nivel de lo que es cine y hay películas que son muy buenas que son muy entretenidas pero que se las comparas con esto y no pero se vea posterior y esto siempre pasa en todos los niveles de artes y yo creo que el problema que tiene es que la gente no va a ir más a verla y sobre todo por ejemplo en eeuu porque es algo que no le suena dunquín no le suena no es una batalla allí salieron los yankees y es una pena bueno si hubiera sido en la típica película de una batalla americana que los americanos lo han estudiado y tal irían en masa en masa y hay una cosa que lo que estaba intentando decir es esto esto digamos que va a ser a posteriori cuando realmente se dé la gente cuenta de la importancia que tiene esta película a nivel de cine o sea a nivel de lo que es la historia del cine y las personas que la escriben y todo eso tenemos la suerte de que hemos coincidido con Nora en esta generación en cada generación ha habido directores de la puta hostia en esta generación para mí el mayor referente es cristo fernando y probablemente podría luego y es un y es un del estilo era si es un del estilo en plan de tipos que intentan llevar más allá lo que es el cine no quedarse en una época además en la que estamos que es que ha ganado la batalla en el cine la ha ganado los publicistas lo que es correcto si lo que no lo que es el tráiler por encima de la película si lo que es también vender el show lo que es el espectáculo de arte luego llegas a la película y hay algunas que te ganan yo me acuerdo de ver al filo del mañana sin muchas ganas y encontrar una película bastante más distinta a lo que yo me imaginaba y que me habían vendido en el tráiler no hago algo más trabajado más pulido y y estos estos tipos se han desmarcado no la han se ha desmarcado completamente pero ha sido capaz de jugar con el hecho de ir evolucionando su carrera jugando al juego de hollywood jugando a vamos a aceptar el hecho de que la gente quiere esto pero en vez de darle lo que le da todo el mundo con esto que es famoso vamos a vamos a explorar por eso que es lo que hacía talentino al principio de nuevo era el juego de hollywood total pero con su estilo desde luego se ha ido un poco cambiando y también también él es un amante del cine y por ejemplo con la última se pegó un homenaje a sí mismo ya pero el western malo de los 70 y creo que a nivel de cine igual probablemente sea su mejor película de lo bien dirigida que está y todo eso pero no te gusta la historia tanto y ese es el problema que va a tener mucha gente que probablemente quizá tengas tú que igual estás esperando origen o interestelar una historia apasionante una historia de descubrimientos una historia en la que te sumerge sumerge bastante te puede dar un infarto de miocardio el puto reloj y la banda y el Nadal rafa Nadal estaba ahí tocando el violín madre mía que barbaridad tú vamos a hablar de la película vale de acuerdo yo creo que antes de empezar es súper importante que hay tres cartelitos leerlos bien por favor leer los carteles 1 tal 2 tal 3 tal lee los carteles y lee lo que hay debajo del cartel porque no son episodio de acuerdo no es uno el bastión o lo que el espigón se llama el espigón no es se llama así el capítulo pone el 1 el espigón y abajo te pone hora o sea el tiempo de acuerdo tiempo y en el dos tiempo y en el tres tiempo vale y ahí ya te concentras ahí ya lo intenta concentrarte si te pierdes pues te derramas ahí con la y luego que hay que agradecer que lo ha puesto que si no nos hubiera dado un ictus podría no haber puesto que hubiera sido más o menos yo quiero que cambie la película a mí me parece que cambia porque digamos que te piensas que está pasando todo al mismo te sienta una base que partes de una base que si no te la ha puesto la tienes que tuviera en algún momento si todo cuando bueno no es porque es poder no pero por un personaje en concreto si a mí a mí lo que más me fascina del cine siempre ha sido el guión el tema de lo que es escritura siempre lo he dicho siempre va a decir y hay mucha gente que se equivoca cree que el guión son los diálogos las cosas que pasan realmente la base de un guión es la estructura estructurar lo que va a pasar es la clave de un maldito guión eso es de las primeras cosas que probablemente te enseñan si alguna vez vas a quieres hacer algo de guión de las primeras cositas que te enseñan lo que hacen nolan en esta película es que te lo juro a mí creo estudiar cosillas de guión y todo eso es que es increíble porque es increíble que el que el guión este digamos que las palabras escritas están tan bien marcadas luego en el montaje es brutal y es que habla con imágenes que es lo que te ponen las cosas que estudiar cosas de guión por ejemplo las voces en off que te las quitan ya directamente tienen que no haya voces en off que sean las imágenes las que hablen aquí el guión por fin lo ha hecho nolan christopher nolan que bueno siempre trabaja en vital pero siempre joder tiene a jonathan nola no tiene al que sea que está trabajando gracias él tiene claro cuál es la estructura el montaje y todo eso lo tiene claro y él marca las pautas pero aquí lo hace él y de verdad que para mí me parece el mejor guión que ha hecho en todas sus películas y mira que mi lista favoritos jonathan nolan y trabajando casi todas las películas de christopher nolan pero lo de aquí o sea la manera de explorar la narración cuando podría haber hecho una película completamente distinta pero no se queda ahí por eso me gusta nolan porque podría haber hecho la misma película con un montaje distinto con un montaje clásico lineal lo típico pero no se queda ahí tío dice voy a exprimir al máximo lo que es el cine por eso me gusta tanto esta película porque creo que alcanza un nuevo nivel más curioso porque es una película de guerra pero no ves sangre no ves sangre la ves muertos pero tampoco saber me va a morir a la gente tampoco luego sí que es muertos y tal hay una violencia implícita y luego no ves a los enemigos no los ves eso me encanta tío solo ves los avioncitos y tal me encanta no darles identidad al enemigo es tan guerra o sea igual es que no los ves aquí y si esta película a mí me ha impactado muchísimo luego por ejemplo es el diálogo es mucho menos profunda que sus otras películas por decirlo pero soldados otras frases sobre la guerra no las antivelicistas que es en plan sí sí no la no la no la no la y un final con usándole no quiero que es que no quiero no quiero hacer ni un solo spoiler que no es espoileable esta película insisto que la verdad se dirá pues ya podrían haberme contado arco porque tampoco ha pasado no pasa gran cosa es lo que es increíble es la experiencia pero eso es una experiencia yo creo que es la palabra en la narración esa no hubiera sido igual la experiencia en el momento que cuando choca un avión contra el contra el agua así es que a mí me estaba y estaba ahí dentro de la me ahogaba bueno luego cuando se me ahogaba me ahogaba y cuando hay un momento que le están arrastrando al chaval en el agua y cuando la marea trae los muertos hay imágenes bueno yo la fotografía de verdad que por un momento pensaba que era manuel lubeski que es el tipo que trabaja siempre con malik el que hizo también el renacido que siempre gana todos los oscars he visto ciertos detalles que me han recordado a malik por la profundidad de las imágenes o sea por el detallismo de lo bien puesta que está la cámara aquí me da la sensación de que no han tenía tan claro lo que quería hacer que igual es que o sea yo creo que decía ahora vamos a rodar aquí porque va a utilizar este plano seguro es que me ha dado una sensación yo estuve viendo entrevistas y tal y te le preguntaron que si se había dejado mucho metraje en él y había descartado y dijo claramente que que hacer una película es súper caro que todos los que implican implica muchísima gente y que todo lo que había rodado estaba en el guión súper preparado para que rodar lo demás que las condiciones que siempre que hay agua y zonas hay que no estás en un estudio que puede llover puede pasar que siempre estás un poco a merced de lo que había que rodar y tal y que no habían así como el renacido de lo que no hay efectos especiales en esta película que son el avión que se estrella es una maqueta de un avión los aviones reales los que vuelan los barcos que usan tuvieron que recrear barcos para colocar o no creo que colocar a barcos de verdad pero es es fascinante es a mí ya digo la para ver la mejor película que de momento hemos visto este siglo que no le ha llevado 17 años tampoco queda mucho siglo por delante me parece la mejor de nolan desde luego no es la mejor historia a mí la que más me gusta es origen a nivel de lo bien que me lo pasé explorando eso la trilogía del yo toque el cielo con la trilogía del disco por eso eso son gustos lo que es innegable objetivamente es que cuando empieza la película me quedo con la frase de 40 segundos son suficientes para estar delante de una nueva masterclass de el mejor tiene hasta de los últimos tiempos es así ese inicio rompedor impactante brutal que te sumerge dentro de ese universo de ese miedo de ese entorno tan hostil donde cualquier movimiento en falso puede acabar con tu vida y en la apertura de plano en fin así es extraordinaria no es por eso porque tú ves muchas películas de gaza pastil tiene el autor siempre que cuando hay películas de guerra tienen mucho al videojuego esta no en un momento piensas que estás en un videojuego no 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 te meten a nadie tú estás en la playa cuando hay una bomba al lado del chaval tú estás al lado de él y qué pasada tío que cae la puta arena y todo en la puta arena en la puta cara y ojo que estaba nola lanzándoles la arena en la cara como mola eso tío que está tan bien dirigida esta es tan completa ya que a mucha gente no le habrá gustado la versión un coñazo y todo es imposible que parezca un coñazo había armado la película que me gustan a mí es un coñazo que es el árbol de la vida a mí me parece impactante ya me parece arte demasiado demasiado arte quizá no era quizá malik se equivocó de medio para explicar sus cosas pero pero esto sí es una película que bueno te puedes sumergir bastante en lo que es la acción lo que pasa los acontecimientos pero no esperes aquí interstellar una carrera contra reloj ni tampoco esperes origen con una acción que está ahí metida dentro de sus conscientes tampoco el cañero oscuro es para mí es nolan el estilo de nolan hecho película para la película es nolan las otras películas de nada eran tres impactantes con el toque de nolan si tú por ejemplo en interestelar pues te puedes quedar pues con la actuación de los de los actores de más imagen o las imágenes en el planeta o el momento del que está dentro del cubo y la trampa que hace con el reloj en origen pues con dicaprio con el montaje ese de las montajes capa área o las capas en esa acción simultánea en varios niveles en batman pues con los villanos con esos diálogos también son memes carne de meme esta esta es nola sabes que esta vez nos dan la estrella pura y dura porque además vuelve a experimentar otra vez lo lleva haciendo toda su puta vida porque empezó con memento que es un experimento y aquí vuelve a ser un experimento pero con una composición yo creo que tendrías que ver memento y ésta a la vez o sea primero una y luego otra para darte cuenta que el niño que empezó desde ese chaval que empezó haciendo cine tenía muy claro que quería hacer cuál era su estilo que es que queda clarísimo de minuto 1 y luego está que es como un plan de mira el adulto con el adulto lo que ha hecho con el cine pero es curioso porque el tío siempre dice que cada película aprende algo que intenta evolucionar pero siempre le sale bien es que siempre hace algo nuevo es que yo no sabía que más me podía proponer y lo ha hecho es que lo ha hecho es el problema y la siguiente necesito que la siguiente sea algo banal algo de james bond algo no sé yo creo que él también lo piensa yo es lo mejor que le va a venir a su carrera porque va a ser común a buscar una película de james bond pero ya otra cosa no y ya ya voy preparando luego el desembarco de alguna nueva idea que me venga al algo que me inquiete y luego se tiene que ir a la ciencia ficción pura y dura si vuelve a hacer algo así y esto de esto es verdad si vuelve a hacer algo así y le sale bien sabe que te impacte otra vez cuidado ya cuidado ya porque yo no lo meto dentro de todavía del top 10 de mejores directores de la historia pero se está subiendo muchos puestos este tipo y reconozco que como pasa con el arte y insisto con eso es que la obra se analiza mejor a posteriori puede ha terminado de ser cuando ha muerto cuando siempre ha pasado el pobre hits que no le dieron un puto oscar durante toda su puta vida y fue que acabar su carrera es como las caras honorífico venga ya tío por favor que eso ya tenía obras de arte una pasada bueno lo que dio al cine bueno es que el propio will as a spirit tampoco era la paracea de de famoso en su tiempo y que era conocidillo entre el mundo y tal y cuando ha terminado analizas y el tío inventó dos mil palabras para el lenguaje inglés o sea lo que le ha dado a la gramática inglesa no es ni medio normal entonces siempre hay muchos artistas que mueren pobres y sin ser reconocido y luego 100 años después miran y se acabó loco como una de y todo el mundo murió pobre y sin oreja entonces quizá a nolan no le estamos dando realmente el valor porque claro también es muy envidioso es muy sabes que es más fácil criticar al al bueno que decir mira está haciendo lo mismo que cubri a mí me parece que ha dado un paso adelante con su carrera cuando cuando ya era jodido dar un paso adelante en tu carrera igual que me pareció que vilenev no dio un paso adelante con la llegada mucha gente si le pareció para mí me parece que no dio un paso adelante porque para mí sicario fue mejor estuvo mejor dirigida incluso pero tengo muchas ganas de ver play rare 2049 a ver realmente que ha podido proponer este director es que es un grandísimo director y tiene una y tiene una cosa que me gusta mucho que es trabajar rápido cada año estrenar algo le cuesta tres años no le cuesta mucho hasta 2020 no esperéis nada nuevo bueno señores nos ha gustado mucho ya lo veis yo ya lo digo año 2020 la van a estrenar el día que se inauguran los Juegos Olímpicos va a hacer en Japón no 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 porque los derechos no 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 estaría otra tecnología montando a un james bond rarísimo los derechos bueno son de los herederos de esto entonces hasta ahora los tenía son y varias empresas y ahora están en subasta warner los quiere comprar este tío es warner y no se va a mover de ahí sí pero se asociaba con su niño mancarrota entonces ahora warner se vuelve a meterla en vikingos entonces la quiere warner si la cojo warner no se dan a nolan podría haber mucho rebote que se la den a snyder que snyder haga su película de guerra en fin que tampoco es tampoco estoy de acuerdo con la gente cuando dijo que no era una película de guerra es más me parece tan película de guerra el ambiente no el curioso porque están volando bombas lo que pasa es que es cuando hacer una película de guerra quieres hacer una victoria o sea quieres hacer el desembarco de nomad día es la gran victoria primera gran victoria que era el film ver cómo se sacó la polla con eso historia del cine entonces esto es fue una gran obra militar que salió mal se repliegan los ejércitos se quedan en la playa atrapados están atrapados por tierra están atrapados por aire y atrapados por mar todo entonces ya hay llamamiento a los civiles que es que sin dudarlo dice mira esto estás luchando por mi país pues yo voy a los hermosos que es el anciano y los niños los que van a rescatar a los soldados un montón de personas estilo el abuelo y el niño marchan mujeres y de todos héroes anónimos héroes que no son soldados pero que estuvieron ahí para salvarle la vida a sus roguan héroes anónimos que dan su vida por en fin dejar comentarios y la habéis visto si no habéis visto yo la recomiendo es una experiencia en el mapa gráfica es historia del cine para mí insisto insisto la idea de que la mejor peli del de este siglo al menos a nivel de lo que es audiovisual no es la que más me ha gustado a mí en este siglo me costaría decirlo probablemente que hay bastantes buenas el caballero oscuro me encantó en su día me cambió la vida realmente estoy aquí trabajando por ejemplo sinceramente como salí como robo de roguan una salida si el cine yo también dudo probablemente desde el caballero oscuro la de la renace de origen no salía del cine tan impactado tan arriba yo yo de origen salí del cine que no te haces una idea quería dirigir quería quería hacer lo mismo que no lo han tío quería hacer cosas quería explorar a mí y yo lo dije siempre el caballero oscuro me cambió la vida o sea yo leía cómics pero no a ese nivel o sea y no y no me quería dedicar a seguir las películas trabajando aquí porque el caballero oscuro me empante me voló en la cabeza con 16 años jodas que vaya de la final a mí yo sé que de la trilogía de norán del caballero oscuro todo el mundo lo que hiciera pero la tercera pero a mí el final de la tercera es que me meto tan arriba tío desde que explota la bomba y dicen los niños ya vienen todo para arriba luego que lo ves ahí luego te metes de robin luego termina en la cueva a mí no me gusta que apareciera en florencia a mí me encantó tío lo siento pero no no es batman tío pero que bruce boy nunca tenía la posibilidad de salir de eso por eso pero pero aquí se ha salido que va a volver o sea ese batman y por qué no vuelve christian bale porque en lugar de pero eso ya está dentro de tu imaginación el orgasmo que he tenido es que me ha imaginado otra vez el regreso de cristian bueno con ganas de harto para abajo ya yo y yo no creo que había una pelita buena los últimos colegas me la ponen otra vez y me la zampo otra vez yo también pero es que entra suave y eso que salí para afuera un cigarro no está mal porque ojito el reloj el violinista tiene liberación de ganas unos anciánicos y nos han molestado el ruido los han molestado un poquito el ruido y tú pues no si no había diálogos en fin bueno señores dejad comentarios me interesa mucho vuestra opinión ya sabéis que esto es completamente subjetivo o sea para mí que me parezca a mí lo más grande que he visto este siglo no significa que a carlos se lo parezca de acuerdo ya te digo que a carlos le va a gustar más spiderman que tú no tienes nada de fe por ejemplo no tengo ganas o ganas tengo la certeza de que va a ser una película igual no me equivoco pero yo te dije tengo que ver baby driver antes que la hubieras odiado baby driver no propone absolutamente nada más que bueno para el género no quizá pero para la historia del cine no claro que no pero hombre para el género puede cambiar las cosas para bien tío que se trabajen un poquito más las cosas del género este de coches y correr y acción poquito más trabajado a mí me interesaría más baby driver 2 que a todo gas 108 bueno señores nardos la frente bertha sin la espalda dios de muy fuerte jaludos para todos y recordad que sea un hater de nolan le pido perdón porque me haya orgasmizado esto es una oda nola pero también te digo una cosa objetivamente no podemos obviar la calidad que tiene esta película subjetivamente y a cada uno lo que le salga del nado hay que decir que el dios es que es un auténtico que es un genio experiencia